Con el objetivo de contrarrestar los riesgos de la contingencia por COVID-19, pues actualmente se vive la fase 3, en la cual durante las próximas dos semanas se registrarán los mayores índices de contagios, el secretario estatal de seguridad pública Jesús Alberto Capella Ibarra anunció que a partir de las 17 horas se restringirá el acceso a Chetumal, a vehículos con placas foráneas, pero el impedimento fue hasta para vehículos locales. Los transportistas foráneos amenazaron con bloquear la carretera, en tanto que los demás reclamaron a los agentes preventivos, los cuales argumentaron que así fueron las órdenes de sus superiores. La presión de los conductores por más de dos horas la noche de ayer obligó a las autoridades preventivas a abrir el tráfico después de las 20 horas. Aún así, la circulación fue lenta y pasaron más de dos horas para que se desahogara la circulación, porque las autoridades sanitarias continúan con la aplicación de los protocolos para la detención de casos sospechosos de COVID-19. La Secretaría Estatal de Seguridad Pública continuará con la medida de restringir el flujo vehicular a unidades foráneas a partir de las 17 horas.